Para el toro, ¿sí? Elvira, yo sé que tú piensas que te odio, pero no es cierto. Con el tiempo aprendí a respetarte y eso te lo ganaste tú. Ay, no me diga nada de eso, señora. Cuidaste a mi hija. Cuidaste de mí. Cuidaste de mi casa. Ya se lo dije a mi Amandita. De alguna manera yo sabía que este momento algún día iba a llegar y los he estado preparando a todos que no. Y Josefina, y te los encargo, por favor. A ver, ya, muchachas. Josefina, métanse. Que fuera tan importante, doña Elvi. Vámonos, jefa. Acabamos de estar aquí. Bueno, don Ricardo, ahí se ve. Te cuida. Vámonos, jefa. A ti. A ti es el primero al que le va a hacer falta. Y lo sabes. Tiene razón tu hija. Elvira sí fue la única mujer a la que has respetado durante toda tu vida. Porque ella sí no se te arrodilló. Porque no te la pudiste, Co. Porque Elvira sí es una señora. Yo también me voy a casa de los Clark. Yo no sé por qué se sienten como tocados por el de arriba, patrón. Yo creo que no les caería mal que tuvieran que tragar tierra. De verdad es que si eres bien pedo, morillo. Agárrate más hombres y más armas. Y fortifica todo el rancho. Que ahora sí le vamos a entrar al negocio duro. Como usted diga, patrón.